No nos vamos a caer, no hay derrota tío, no hay derrota No hay derrota, no, no hay derrota, no hay derrota En el 2013, Ginkgo y Dote, ¿qué? No hay derrota, puta idiota, si flotas, hundimos tu flota Se quedas que te agota, se nota, otra estructura loca Que explota en tu cara, como una compota quemada Y tu libreta rota, no hay nota que valga Dote, Ginkgo y Rota, lo normal es que salgan Duros como rocas que te aplastan, ellos alargan como rastas Tú basta, bastardo, te pondremos de subasta En el rastro, ya está, demás de amor Calcinados porque dan asco, tenías razón Rap puro gringo, rap hardcore Como el que yo marco, harto de tantos tontos Que en tinta cuento, cuantos pronto en mi lista quedan muertos Dote ha llegado, todo se ha cubierto No te hundas a lucha No habrá derrota si nos escuchas Sigue adelante, el camino es duro En un instante ganarás seguro No hay derrota, ni vendedores, ni vencidos La vida es el instante que te deja consumido Podemos caer, pero no dejar de levantarnos Podemos caer, pero no dejar manipularnos No hay derrota, ni en el rap, ni en la vida No nos rendiremos, soportamos las embestidas Soportamos el camino que la vida nos depara Soportamos tus insultos y también las emboscadas Somos resistentes, no nos rendiremos ante nada Tenemos el estilo curtido en más de mil batallas Jamás nos vencerán, somos dioses sobre un ritmo Tú solo sientes vértigo antes de nuestro abismo Y mis boyas y farsantes jamás llegarán aquí Hacemos lo mejor con los mejores para sobrevivir Jamás nos rendiremos y es que no hay derrota Solo somos nosotros dos frente a tu tropa Si quieres algo, ven por ello Y punto Y punto